Estamos en comunicación telefónica con el profesor José Rojas Araujo, decano del Colegio de Profesores de Cajamarca, para pedirle una opinión relacionada a las consecuencias que se viene anotando ya luego que se aplicara la ley de reforma magisterial, la nueva ley de reforma magisterial, y me voy a referir exactamente al déficit presupuestal que está generando a nivel de las distintas instancias de gobiernos regionales y sus unidades de gestión educativa locales. Profesor, buenos días. ¿Qué opinión le merece esta situación? Buenos días a usted y muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, creo que dentro del campo laboral de los docentes ha existido últimamente una serie de normatividades que han cambiado estrictosamente su estatus, es decir, su vínculo laboral con la empleadora, que en este caso es el Ministerio de Educación. En ese sentido, creo que ha habido grandes cambios, pero lamentablemente, con anuncios de que iba a haber un dinero, en otros términos, o un presupuesto para financiar esas leyes, en la cual a los profesores se los incrementa, en algunos casos su escala y en otros se distribuye, pero en realidad ha significado que es un incremento salarial a los profesores que están en actividad. Pero quien les habla, inclusive, había sido invitado a una reunión a nivel nacional donde estaba el viceministro y inclusive nos habían mencionado que existía un presupuesto por dos años para poder financiar la ley 29.944. Sin embargo, en la realidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hoy, en aplicación a esta normatividad, se está despidiendo a los profesores con 65 años de edad. Ese es un vestido, en otros términos, intempestivo, bajo el pretexto de un cese por límite de edad, puesto que esos docentes fueron nombrados con la ley 24.029, en la cual se decía el cese por límite de edad es de 70 años. Y ahora, pues, se los ha despedido bajo el pretexto de la teoría de los hechos cumplidos. Y el gran perjuicio que están ocasionando a los docentes actualmente es de que no hay plata, no hay dinero para que se deshacen sus pensiones. Esto solamente ocurre durante un gobierno totalitario. Yo lo califico así. El Colegio de Profesores, a nivel nacional y aquí en Cajamarca, presentado o dirigido por su persona, ¿qué es lo que está haciendo al respecto? ¿Se va a pronunciar formalmente sobre el tema? ¿Lo está haciendo ya? El Colegio de Profesores ya se ha pronunciado oportunamente, en su debida oportunidad, ha presentado inclusive un documento sobre estos hechos. Ha presentado inclusive una propuesta para modificar la nueva ley que se ha anunciado con bombos y platillos. Una propuesta referente a estos despidos. La pregunta es, ¿por qué tanto apresuramiento para cesarles a los profesores que tienen 65 años de edad? Pues 65 años están todavía en la época de su apogeo. Entonces no pueden ocurrir este tipo de hechos, como lo menciono. Bueno, entonces ya se ha presentado inclusive una iniciativa. Sin embargo, esperemos pues que los congresistas o el propio gobierno se ponga a pensar sobre estos hechos y se retracten referente a estos últimos acontecimientos que están sucediendo. ¿La propuesta ha tenido efecto? ¿Han sido escuchados en cierto modo? ¿O en absoluto el gobierno ha querido imponer nada más la propuesta suya? Solamente se ha presentado por escrito, como se dice la propuesta, pero no hay ninguna contestación, ni con sí, ni con no, ni que se va a analizar o se va a estudiar en algún momento en el Congreso de la República. Por otro lado, se ve pues que también hay muchos docentes contratados que no se les está pagando. Es decir, no hay autorización de pago. Esto es lamentable porque son docentes que tienen familia, tienen hijos, tienen madre, tienen, como se dice, ellos tienen que comer. Hay una serie de restricciones de esta naturaleza que yo no sé cómo se está asesorando al gobierno actual. ¿Qué es lo que cree que podría desencadenarse en las próximas horas, no sólo por el lado de los profesores jubilados a la fuerza, sino también por el lado de los profesores contratados, que como usted manifiesta, tienen las necesidades fundamentales de cubrir obligatoriamente estas, porque son básicas, efectivamente? Definitivamente, mire, y esto es lo más grave, plata hay, o sea, lo que no hay es autorización para el pago. El mismo vicepresidente del gobierno regional ha declarado que hay dinero, pero no hay autorización para el pago, porque si no se estaría utilizando o malversando el dinero en otras cosas. Hay dinero para otras situaciones, otros pagos, pero menos para esos docentes que están contratados. O sea, acá estamos ante una situación muy lamentable, que es necesario que el gobierno tome en cuenta estas cosas. Estamos ante una bomba de tiempo. Si esto sigue así, con estos ceses intimpestivos a los docentes, por ejemplo, y no pago de sus pensiones, pasarán seis, siete meses y no se los va a pagar porque simplemente se dice que no hay presupuesto, no hay plata para pagar a los contratados, no hay plata para invertir en educación. Entonces, estamos ante una situación de una bomba de tiempo, tal y conforme está sucediendo con los médicos. Los médicos ahora ya están anunciando la entrega de los hospitales. Imagínense, si salud y educación están en esta situación, que son derechos fundamentales de los trabajadores y del pueblo en general, entonces, ¿a qué situación vamos a llegar? Eso es lo lamentable. Gracias a usted.